Bienvenidos a Radio Show. A las turbias hoy. Ahí, aquí. Qué malo aquí, Dios mío. El maestro. En esta esquina el maestro. Carlos Durán. En la otra esquina. Tiene 95 libras. Mata lluvia. 3.50, pero estoy bajando ya, porque tengo una dieta. Yo quiero arrancar con dos cositas, rápido. Y Carlos Durán, dime. Óyeme, estoy en el medio, de verdad, porque aquí en mi behind, en el show de Carlos Durán, se va a ver como el maestro pidió que se pusiera al lado. Pero, ¿por qué estoy en el medio? Porque aquí es la experiencia de alguien que ha jugado los números de Cristian, y Cristian, que es el numerólogo. Entonces, yo estoy en el medio. Sí. Ok. ¿Cuáles son las únicas dos cosas que difiero? Y después lo dejo a ustedes, doy ya. Ok. De todas las respuestas. Dale. Primera. No fui yo, no es Carlos Durán. Puede tirarle al show de Carlos Durán, porque por ahí fue que Matallo vi habló, pero no es Carlos Durán. En ningún momento yo digo, yo no se jugó un palé, no se jugaba... No, pero yo lo dije ayer en el video que te hice. No, no, no hay nada en contra de Carlos Durán. Te puede decir el rastrero. No tiene nada que ver. Te puede decir el rastrero. No puede ponerse en esa misma rastrero. Vamos a ver quién es el rastrero. Al final del día. Matá lluvia. Vamos a darle, vamos a darle. Espérate, matá lluvia. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Ok. El segundo y ya rápido y los voy a dejar yo dos, que se suelten ahí y cada uno de su punto de vista. El segundo es, Carlos Durán se burla de los dominicanos. ¿Qué pasa? Ahí tienen que chequear tu círculo. Yo tengo más de cuatro años sin hacer noticias inventadas en la calle, que me imagino que es por eso que lo tiras. Eso se hacía cuando yo trabajaba en CDN, un empleado cualquiera. Pero muy bueno. Y renuncié. Bueno, tiene su cosita y no su cosita. Y te digo por qué renuncié de CDN y duré tres semanas de ese empleado. Que uno dice, ah, eso no es nada, yo he durado seis meses. Es verdad, pero cuando tú tienes costos de pagarle empleados tres semanas es muchísimo, porque yo le pago igualito. Renuncié de allá porque no quería hacer eso, por el primer mexicano que me escribió a mí diciéndome, Carlos Durán, vea tu video de México. Y yo digo, espérate, porque yo soy dominicano y lo primero que defiendo es mi bandera. Y hoy en día, de hace más de cuatro años, no te hago un pregunta inventada en la calle y trato de no burlarme a los dominicanos. Pero en mi canal, lo que se dice es la verdad. Yo no puedo prohibir a una persona de decir su punto de vista. Ahora, mátense ustedes. Ok, espérame, espérame, espérame una cosa. Según, espérame, espérame, Santiago. Es que esto, déjale, déjale. Yo te dije que esto va para millones de views. Según tú, ¿él dijo verdad o mentira? ¿Quién? Él. ¿Mata lluvia? Sí. Dijo verdad, pero se equivocó en unos números. No, no, espérame, espérame. Dijo verdad y se equivocó en unos números. Ok, espérame. Ahí tú te estás contradiciendo. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué, porque tú no sabes la temática del juego de lotería. Ahora dale foque. ¿Por qué mata lluvia ese nombre? Mata lluvia viene como una analogía. La lluvia, imagínate, cuando te va mal, tú tienes un día malo, te cayó lluvia, tú viste el día nublado, la sombrilla detiene esa lluvia momentáneamente y eso es lo que yo quiero hacer con la gente. Que cuando ellos vean un video mío o producido por mí, ellos sientan que esa lluvia que ellos tuvieron, el problema que tuvieron durante el día, se paró por un momento. La marica lo está mariconísimo. No, 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 no. en una esquina tenemos al zorro de dorado a la vaina en otra esquina tenemos adora que viene y cesar no te lo lleve ladronazo oye que lo que está pasando ahora mismo tú no está discutiendo con un loco ni con alguien que no se desayunó que la gente a la que tú te acostumbras a darle números y para que agarren y lo jueguen escucha con la silla cuando diga que si no me puede decir que si me dice que ahorita te doy con la silla y si tú me dices que si te rompo la mesa arriba 30 millones mensuales con cuales pagarme la demanda argumentos argumentos yo empecé hace tres años a producir vídeos de youtube aquí en este país para un youtube que se llama adolfo ahora yo hice el vídeo viral con 30 mil 30 millones de views un vídeo mío 30 millones de views tú no ha hecho su número nunca youtube estoy empezando por ahí productor a nivel de producción carlos durán sabía que el otro loco no me estaba pagando nada y me dijo ven yo te voy a poner a pagar a que tú ganas dinero de verdad y yo entiendo que tú tienes el potencial que tú tienes la visión y que tú tienes ideas buenas que van a llevar el canal y lo que hacemos aquí en youtube no pagaba eso lo hizo usted verdad no no eso carlos porque tú me gustaste yo no te conozco porque tú agarraste y con alofo que agarraste y fuiste al parque de los pájaros donde se cuando tú copia el contenido mío dije que tú eres más de donde manito que tú me conoce porque tú el que vio se vio lo puso un comentario a los focales su comentario experiencia sin decirnos insultos vamos experiencia experiencia como productor de caldo yo le doy ideas y bregamos 50 por ciento 50 por ciento y la idea de ahora si cristian dio en alofo que si él tiene un only fans yo conozco el modo de trabajo de only fans porque yo tengo un podcast y en el podcast mío hay un patrón correcto para contenido adicional la gente tiene que pagar tú no brindas contenido adicional eso es lo primero entonces vamos arriba entonces yo lo que este falla vamos a ver si vamos arriba experiencia tuya experiencia le digo a carlos yo voy a agarrar y voy a pagar un mes del only fan y me voy a meter y todo el número que él da diarios porque sube un vídeo de los fans diarios yo lo voy a jugar durante todos los días y en la noche están los resultados la noche serán los resultados voy el primer día yo nunca voy a jugar lotería y le digo a la banquera cómo funciona ella me dice funciona tú nunca voy a jugar lotería nunca ok ella me sigue ya y fracasaste el que no tenía me no ya fracasaste la banquera que tiene que tener más conocimiento que tú me explica cómo funcionan los de los números y yo le digo que mira él dio estos hoy yo quiero jugarlo en todas las combinaciones posibles ella me dijo qué pasa hay varias loterías y le dije ok cómo que hay varias loterías y me dice sí en cuál lo tenía él te lo dio y yo dije él no dijo ninguna lotería en específico él simplemente dijo jueguen el tipo jueguen tanto jueguen que si o qué pero nunca especificó lotería qué pasa después me doy me doy a entender que en el país hay más de siete loterías cuántas hay si me puede decir cuántas hay no sé cuántas y sigue no sabe cuántas loterías en el país sigue hablando que te toca a ti el numerólogo anotación atención el número lo que no sabe cuántas loterías en república dominicana es la experiencia la experiencia vamos arriba entonces lugar de sonora un duro y te lo voy a dar porque porque tú trabajas desde la ambigüedad porque todas arriba los números sin decir en qué lotería van a salir y si salen cualquiera de la lotería tú dices que la pegaste el tipo tan cínico que agarra y dio el 5 un lunes el viernes al 5 y él pone el clip el clip del fan el vídeo de él diciendo jueguen el 5 lo subió el viernes junto con el número 5 que salió el viernes no el lunes y él lo dio el lunes o sea es una mecánica tan cínica y trabajando realmente al dominicano pobre que si es ñame como tú dices que no ha desayunado que no ha comido bien y que los pocos chelitos que consigue lo invierten cayendo de atrás a tigre como tú que te está buscando 30 melones loco 30 melones molesta te molesta no te lo aplaudo porque tú abarraste a tu vida dominicana y la convertirte en dinero lo que tú eres un duro ya tú eres un tolete ese es tu argumento para el que no entendió lo que es cínico pero cínico es una persona una vez y otra vez y hasta se crea su martiris exacto pero no lo explico porque yo creo que lo que ven a los foques son más inteligentes que eso ellos pueden jugar bien carlos yo te veo a ti tú eres una persona inteligente y tú tienes ese maldito animal al lado tuyo loco el día para la gente brillante no es el tipo de una producción escúchame que tú eres una gente brillante contenido no 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 al país república eso que yo lo traí en qué avión Salió junto con el primero de Badabun, con Libes Rodríguez. Pero aquí a bien tú lo trajiste el país. Olvídese de esa vaina. Vamos a hablar de numerología. Habla, Cristian, dale. En tu video. Bien, ahí en el mambo. Todas las cámaras para mí. Atención, país. Atención. No, el país. Esto también fuera. Sí, sí, no, no. Dime los países que se van a ver. Pónmelo, pónmelo. En tu video. Ok. Él dice que jugó el número. Y que salió el número, sí o no. De muchos números que jugó salieron algunos, sí. Sí, salió. Algunos salieron. Y que salió el premio mayor y que le jugó 25 pesos, sí o no. A todos. Todos los números los jugué sobre la base de 25 pesos diario a todos los números que tú dices. Escúchame, no, no, no. Espérame, tú vas ahorita a hablar. Sí o no. Sí. Sí, correcto, ok. Y él dice en su loquera que la banquera por 25 pesos le pagó 300 pesos. No, no, ahí es por 65. Él se equivocó y lo admitió. Entonces, sí, espérame, espérame, espérame. Sí, lo admitió. Por 65. Está bien, está bien. Vamos a calcular cuánto yo hice en el mes y vamos a calcular cuánto perdí, papi. Espérate, 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 que se va a acabar ahora mismo la entrevista. Tú tienes ahí mil pesos o quinientos pesos. Prétame quinientos pesos o mil pesos. Ven, ya, ven. Prétame, ven. Venga, ven. Eso mismo, eso mismo, eso mismo. Dos mil pesos. Diablo, fóquete. Le vas a burlar de la parte. Escúchame esto. Escúchame esto. Carlos, Carlos. Escúchame esto. Tú sabes que este muchacho tiene problemas mentales. Tú estás hablando con lo máximo que hay en el país en marketing, en rating, en televisión, en numerología. Tú no estás hablando con un llame. Si tú eres el máximo en rating, ¿por qué a los poques se vayan a trompar con Capricornio, no contigo? Si tú eres el que da más rating, ¿qué rating tú das? Fueron loco. Entré a tu Instagram y no cogí en las publicaciones 50 comentarios. Fuerte Dios rey. Vamos a dejar el argumento. ¿Qué hombre con 500 mil seguidores no puede coger ni 100 comentarios? ¿Qué es lo que tú tienes? Un fraude también en el Instagram. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Tú no viniste con un loco. Dime, papi. ¿Qué fue la lluvia? Hoy, atención país. Atención país e internacional. Atención país e internacional. Hoy, el maestro se convierte en el alumno. Oh, pues la pimosas. No, maestro, vamos. Sáquenlo dos mil pesos. Habla que te voy a dar la espalda. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos a tirar matemáticas, maestro. Tira. Dale. Tira, jo, que te voy a dar la espalda. ¡Habla, alumno! ¡Habla, alumno! ¡Habla, alumno! Vamos, dejalo, dejalo. No sabía que era un loco así. ¡Con jo, que no! ¡Habla conmigo! ¡Habla conmigo! Deja que el maestro hable. Vamos a ver. No te quiero motivar. Deja, maestro, dale. Perdón, lo último que te digo, yo también estaría loco como tú y me tirara al piso y hiciera como que tengo problemas mentales tirando televisores de una octava planta si me entraran 30 millones de pesos al mes. El mejor. Tú te estás viendo como un video, suel maestro. Porque es duro. Es duro. No, es duro. ¿Cómo que es duro y tú lo quieres decir? Entonces, es duro. Es duro. Porque esta discusión, en el ascensor arrancó, yo entré por ahí y visitaba más. ¡No, que loco! Ven, que lo voy a hablar contigo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Matemática, dale. Voy a hablar contigo. Mata lluvia, espérate. Atención, pa' ahí, déjame hablar. Si no, me voy y se acaba la entrevista. No, es verdad que no. Yo te hablo de un tío blanco inteligente. Bien. No, es un apolicolor, pero vamos. Ok, bien, bien. Dale ahí. Cuando hablo de blanco, no es que es la piel, sino que es un tipo inteligente. Ok. Él dijo que le jugó 25 pesos. 25 pesos. Y que supuestamente la banquera le pagó 300 pesos. Ahí está mal porque el cálculo no es a 12 pesos. Si salió en primera es por 65, ¿no? Ajá, por 65, 60 o 70. 1,600, bien. 1,625, dale. Si él no hubiese puesto a ese número 2,000 pesos por 65, calcula. Sí, pero el problema es que tiene un apolicolor. Espérate, no es. Escúchame. Es un día. Él quiere que lo pongamos 2,000. ¿Cuánto? 130,000. 130,000. 5,000 veces lo que pagó Olifán. Se acabó el programa. Sí, pero... Ya se acabó. Se acabó. Se acabó. Ya no hay programa. Un solo día se saca con un número. Si juega un solo día, nada más que se saca un solo día el mes. 130,000. Se acabó el programa. Ok, pero para eso yo tengo que ponerle 2,000 pesos. Pero que juega. No, espérate, Carlos. Espérate. No, que no. Yo tengo que ponerle 2,000 pesos a cada uno de los cinco números que él da todos los días durante el mentero. Son tres números y cuatro números. No un día que lo juegue. Se sacó ya 130,000. ¿Cuánto tú cobras? ¿Cuánto tú le pagas a él? Pero es un de menos. No, vamos a mitad y mitad con los videos. Ok, más o menos como cuánto él genera mensualmente. Depende del mes. 10,000 pesos, 15,000 pesos. Un número ahí. 10,000, 15,000 pesos. Más, pero bien. Hasta más, vos ponele 15,000. Ok. Él ahí hizo ocho meses en un día. Ya, se acabó el programa. Pero. Fue que se acabó la entrevista. No, espérate. Pero, ¿cómo lo hice? ¿Cuántas veces tuve que jugar? ¿Y cuánto dinero tuve que invertir para ganarme una sola vez? ¿Quién te dijo que te hiciste el número? ¿Quién te dijo? Tú ni siquiera dices. ¿Quién te dijo que te hiciste? Es que para eso cuesta 2,800 pesos. Pero por eso. ¿Tú sabes cuánto cuesta esa información al día? ¿Cuánto? ¿Cuánto te está costando? Sí, lo sé. Porque me escribieron muchísima gente que tuviera consultoría contigo privada. Y perdieron 80,000 pesos en una consultoría tuya. Espérate, que ahí dijiste algo grave. Testigos. ¿Tú tienes testigos? 100%. ¿A quiénes? Que no ganaron un peso en el OnlyFans. Y que fueron a tus consultas privadas. Que hablaron contigo directamente para que tú le dieras los números. Por montos de 80,000 pesos. Y no se sacaron. ¿También los números, sí o no? Escucha, para que entiendas. Los cuantos que tú estés mostillando. Pero que si te sacaste el mayor, ¿sí o no? Sí, tú tuviste una. ¿Qué le juzgaste a 25 pesos, maldito ñame? Eres un maldito hipopótamo. Maldito animal. ¿Eres cómo estás diciendo? Mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 ¿y tú te estás volviendo loco? Espérate, ya, 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 qué vaina. No, no, no. 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 Maldito loco el diablo. No, 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 no. No, no, no. Maldito loco el diablo que lo cagaba. Maldito loco el diablo que lo cagaba. Atención aquí. ¿Tú sabes por qué Nuria no pudo coger? ¿Tú sabes por qué Nuria pudo coger? Porque Nuria no invirtió 50 dólares en OnlyFans. No pudo coger. Si Nuria hubiera invirtió 50 dólares en OnlyFans, le rompe la madre porque un sucio que se ha lucrado. El lidero es un lado de todos los dominicanos. Espérate, espérate. ¿Qué fue? Después tenga un pedido de ahí. Ya, ya, ya. Vamos, siéntate, siéntate aquí. Tú eres chulo, ¿cómo? Mira. Lavaste el culo. ¡Láveme lo ven! Bueno, espérate. ¡Espérate! ¡Se me va a robar a mi corazón! ¡Espérate! 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 ¡Mira ahí! ¡Se le robó un mil pasos el catarógrafo! ¡Ladronato te vale!